Analizando el cartel de Marinelle Pen de las últimas elecciones, realmente ella mostraba una cara triste, con unas lágrimas en los ojos, con una mirada brillante. Esto realmente yo lo interpreto de la siguiente manera. Marinelle Pen es francesa realmente y adquiere su país. Y es un país donde todo está dividido, donde está dividido el ejército, porque hay muchos extranjeros en el ejército de colonias francesas, está dividida la policía. Está dividido todo realmente. No hay nada que no esté dividido, porque en todos sitios, desde 1991, empezaron a entrar personas de las colonias de Francia. Yo le pregunté a uno de estos militares, a estos soldados, en una ocasión, bueno, en varios le he preguntado, ¿qué haría usted si hay una guerra con Argelia? Realmente, lo que me han respondido ha sido silencio. En varias ocasiones silencio. Y realmente, y también de la Policía Nacional de Francia, bueno, los integrantes de la Policía Nacional de Francia, que no son franceses, estos señores no piden documentación porque estos señores están congolando. No le piden documentación al extranjero porque está congolando. Pero el otro sí lo pide el francés. Realmente, y en todo, pues si yo voy a la Merida de París, si yo voy a ir, por ejemplo, a los ministerios de Francia, si yo asisto a algo sobre la educación, sobre la cultura. Realmente, todo está dividido. Es un país dividido. Y esto está simbolizado por las lágrimas de Marielle Pen en el cartel de la publicidad electoral. Realmente, ¿no? Entonces, yo pregunto lo siguiente, ¿no? Si yo soy extranjero, soy venezolano, yo llego a Francia en 1980, y yo veo que todos los que trabajan son franceses. Y no hay ningún problema de racismo realmente conmigo. No tengo ningún problema. Y yo en el presente, que estoy acostumbrado, ¿verdad? A ver a todos los franceses trabajando, responsables, puntuales. Y realmente tengo problemas de racismo porque parece que todos estos señores de las colonias francesas leen en mi cara que yo estoy en contra de ellos. Yo no estoy en contra de ellos. Yo lo que estoy en contra realmente es de la no aceptación de ellos por la cultura francesa, de la no defensa por la iglesia católica, y realmente del rechazo hacia la cultura francesa, y realmente la no integración. Es realmente la auténtica realidad, porque como yo soy inmigrante, realmente yo espero que los inmigrantes se integren. Entonces, de esa forma, las lágrimas de Marielle Pen se justifican. Y dice, pobre país, pobre Francia, realmente, ¿no? Entonces, ese sentimiento de los ojos, esa mirada brillante, realmente, se justifica realmente, ¿no? Yo estoy realmente a favor de un cambio en Francia, de un cambio hacia la auténtica Francia. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes. Cualquier cosa que quieran buscar, se puede buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez en www.conceptu.com agregando Marielle Pen, agregando izquierda, agregando socialismo, agregando por la defensa de la iglesia católica, agregando evangelios, agregando embajadas, agregando inicios en el periodismo, periodismo, premio en Francia, premio en Venezuela, Policía Nacional de Francia, Policía Nacional de España contra el terrorismo, ABC. Y gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes.